Continuamos en esta noche, seguimos con el profesor Rochu y nos acompaña ahora Ana Salgado, autora de uno de los blogs más leídos en los medios de comunicación, Sexo Sentido. Ana es psicóloga, terapeuta sexual de parejas y desde hace más de tres años publica este blog que desde hace seis meses se reproduce semanalmente en el diario digital confidencial. Buenas noches Ana, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Profesionalmente vos te dedicas como terapeuta a conversar con pareja, ¿cómo ha sido tu experiencia al entrar en este mundo abierto de los medios de comunicación publicando regularmente estos consejos, estas reflexiones, estas opiniones? Pues fíjense que en general muy bien, ha tenido muy buena acogida, ha sido como mi carta de presentación de cómo yo trabajo y también me gusta mucho que muchas personas me escriben de vuelta, yo siempre pongo, trato de poner mi correo personal o algo donde puedan contactarme para que la gente pueda hacerme preguntas y la gente me pregunta y yo puedo darle una palabra o un consejo puntual a una persona o más o menos dirigirlos para donde pueden ir para solucionar su problema. En ese sentido, muy reconfortante. Debo decir que entre los blogs más leídos que se publican en Confidencial está el de Ana, Sexo Sentido y también otro blog sobre sexualidad que publica auxiliadores Chilo Marenco, Sexo Confidencial. Hay otro blog sobre finanzas personales, Plata con Plática de Elaine Miranda. También está el blog de tecnología de Sheila Arguello. Pero la verdad es que la temática de sexualidad atrae mucho público y particularmente mencionamos algunos de los temas que ha publicado Ana recientemente, el arte del sexo oral, el buen sexo anal, masturbarte no te mata ni te engorda, manual para el sexo casual. Algunas personas se ruborizan cuando escuchan esas palabras y sobre todo el estilo directo desenfadado y además muy profesional con que Ana aborda estos temas. ¿Es difícil para vos decir las cosas de esa manera directa con ese lenguaje? Pues en realidad toda la inspiración sale de la consulta. Yo escribo cosas que le van a servir a mis pacientes en primer lugar y de ahí viene la inspiración y el lenguaje tan directo viene de que en estos tiempos a la gente no le gusta leer mucho. Entonces uno tiene que plantear un tema que es serio y un tema que es complejo en la menor cantidad de palabras posible. Nadie quiere leer más de 140 caracteres. Entonces uno tiene que mantenerse sencillo, conciso. Y a la gente tampoco le gustan los eufemismos. Eso es lo mejor de todo. A propósito de los temas y de lo que decía Carlos Fernando, que son muy leídos, vos has sentido que en tu consultorio esto ha redundado en beneficio tuyo en el sentido de que ha abierto más las posibilidades de pareja que tienen ciertos traumas, ciertos problemas y que acuden a vos. Siempre que uno publica, la persona logra identificarse con algo. O sea, si alguien tiene un problema, tal vez no logre identificar qué es lo que me pasa, por qué me siento mal. Y al leerlo y al ver y decir yo soy esa persona, logra identificar y entonces va y busca. Hay gente que me busca a mí, hay gente que busca a otras personas, pero sí creo que para beneficio de las personas. Ahora, ¿cuál es la clave o cuáles son las reglas que vos seguís para abordar estos temas públicamente que, repito, para algunas personas les parece que son tabúes? Es decir, hay algunos comentarios aprobatorios en su mayoría, pero algunos de reprobación, algunas de las cosas que vos has publicado en Confidencial, por ejemplo. Sí, nada se lo toma uno personal. Creo que uno tiene que escribir con la mejor de las intenciones, es decir, con que alguien pueda encontrar una solución al problema que tiene o que pueda encontrar una luz y decir, mira, por este camino me tengo que ir. Y si uno lo hace desde ese lugar, uno no se lo toma personal, pues ni las cosas buenas ni las cosas malas. También cada quien tiene derecho a su opinión. Pero si uno puede beneficiar a alguien, que alguien te escriba y te diga, o te encuentre por la calle y te diga, mira, eso que escribiste me ayudó a ver o me ayudó a identificarme, uno se siente reconfortado en ese sentido. Desde esa perspectiva, ¿la temática vos la planteabas o has sentido que te han mandado a que abordes algunos temas? Sobre todo, ¿esos que planteó Carlos sobre el sexo anal, sobre el sexo oral? No, yo lo voy planteando. Generalmente cuando, generalmente en la consulta, como que uno ve por temporadas temas que se repiten. Y entonces uno, de tanto que le dice las cosas a la gente y tanto que va viendo los caminos que van tomando, logra tener la claridad suficiente como para escribir un tema lo más conciso posible y lo más general posible, que pueda ser de beneficio para la mayor cantidad de personas. Entonces ese es el tema que escribo, el que tengo la claridad suficiente para decir esto es lo que hay que hacer. Déjame leer otro de los temas que ha abordado Ana en su columna, en su blog. ¿Cómo le digo que no me satisface en la cama, de los orgasmos fingidos, sexo que es mejor no tener, estar juntos por los hijos, por qué las mujeres se cansan de estar casadas, cómo lidiar con los fiascos sexuales, me gusta que me hable sucio, cómo es un buen amante, la sinceridad malentendida, cuánto sexo es normal, la cama termómetro de la relación, ni te entiendo ni me entiendes, los riesgos de la rutina sexual, si me tiene a mí, por qué se masturba. Son preguntas sobre las cuales las parejas hablan o por lo menos se preguntan, se interrogan, los jóvenes, también los adolescentes. ¿Para quién escribís? ¿Hay un retrato robot del tipo de público con el que te querés comunicar? Pues generalmente lo saco de dos fuentes, primero del paciente que llega, o sea, todas esas cosas yo se lo planteo a mis pacientes y generalmente yo mando a mis pacientes a leer y los mando a leer en mis artículos. Entonces si yo tengo un artículo que me hace falta para varios pacientes, entonces trato de escribirlo. Y también para la gente que me escribe, muchísima gente me escribe preguntándome cosas. Es que fíjense que me plantean su situación, me plantean algo muy puntual y todo eso yo trato de, junto respuestas y planteo un blog, un tema pues. En ese sentido, a eso me dirijo, a la gente a la que puedo beneficiar. ¿Pero son parejas jóvenes, parejas de la tercera edad, o muy jóvenes, o de edad mediana? Digamos mis pacientes vienen de los 20 a los 50, es la mayoría de los pacientes que tengo. También tengo de otras edades, pero entre los 20 y los 50 es la mayoría. Entonces son temas que me traen ese tipo de personas. Ahora, hay una serie de mujeres que escriben de estos temas. ¿A cuáles de ellas te has asomado alguna vez, las has leído y las has disfrutado y te has puesto de acuerdo con ellas? Pues puesto de acuerdo no, pero sí, por ejemplo, me gusta mucho el blog de erotismo del país. Creo que plantea temas súper diversos desde diferentes perspectivas. Ese es muy completo, me gusta mucho. Leo Eduardo Greco en temas de sexualidad, erotismo, cómo hace uno para amar y ese tipo de cosas. Es mi autor favorito con el trabajo. Ahora, pero vos sos una psicóloga profesional y te estás convirtiendo en una escritora. El blog es un formato en el que básicamente es una bitácora, son algunas opiniones cortas. ¿Tienes alguna ambición de saltar a otro tipo de producción, digamos, literaria, periodística, ya sea de crónica, de novela, de ensayo? Pues fíjense que estoy tratando de juntar varios y estoy trabajando en hacer un libro con una temática particular, digamos, agarrar varios blogs que ya he escrito, limpiarlo, editarlo y hacer algo más completo, más como un libro. En los años 90 se publicó casualmente una colección de la sección de auxiliadora Chilo Marenco que publicaba en el diario Barricada que se llamaba Cartas a la Psicóloga. Exactamente. Que abrió una brecha, por lo menos en los medios de comunicación en el país. Por cierto, Chilo sigue publicando su blog en Confidencial. Ahora, la interacción con la gente, vos decís que la gente te escribe, también te piden temas y te dice, hable de tal tema. Sí, también me piden temas algunas veces. Pero trato de tomarlo en cuenta, pero básicamente de lo que vaya pensando en mi cabeza es lo que más natural me sale. Si estoy con bastantes pacientes, con una misma temática, paso todo el día pensando en ello, entonces de eso es lo que escribo. Y tal vez me piden algo sobre swingers y cuando he recibido un swinger, tres veces en mi vida. Entonces, me cuesta hablar sobre ese tema, aunque me parece muy interesante, pero no me siento conectada con eso. Y además que yo trato de escribir no de temas que sean precisamente controversiales, de cosas extrañas, sino que trato de escribir sobre temas que puedan tocar a la mayor parte de la población. ¿Cómo compaginas la obligación que tenés de tener una relación profesional y de confidencialidad con tus pacientes? Y al mismo tiempo, de alguna manera estás hablando de un mundo en el que muchos pueden verse representados. ¿No provoca eso alguna inhibición de alguna gente que dice, voy a hablar con la psicóloga, pero la psicóloga también es la que escribió un blog sobre sexualidad? Sí, pero es que mis blogs son absolutamente, o sea, no hablo de nadie en específico, he hablado de un tema en general y nunca pongo ejemplos de mis pacientes, nunca jamás. Ahora, hay una cosa que yo creí que ibas a desembocar vos cuando estabas hablando. Algunos pacientes te han escrito de una manera muy personal, refiriéndose a vos, ¿no has notado que tienen también una percepción o una imagen o un rostro tuyo? Bueno, no estoy segura. Tal vez, lo único en ese sentido que a veces me dice a la gente es que no pensé que fuera usted tan joven. ¿Por cómo escribo? Parece que escribo como vieja. Entonces, la gente sobre eso me dice, no pensé que usted fuera tan joven. Polémica en los medios de comunicación o con los medios de comunicación reacciones de diferentes sectores que no están acostumbrados a que estos temas se aborden con naturalidad, con profesionalismo y además con una determinada orientación de valores. Así fuerte, la única vez, increíblemente con el tema de masturbación. Me pasó creo en enero del año pasado, que así todo diciembre no escribía, entonces estaba buscando el final del barril, ya lo último, y mandé uno sobre beneficios de la masturbación, pero algo muy sencillo, pues, o sea, que te ayude a dormir, que te ayude a hacerte responsable de tu sexualidad, una cosa muy light. Y me escribieron respondiéndome, me hizo un editorial en el periódico respondiéndome que yo de dónde había sacado eso, que es la masturbación. ¿Qué periódico? En la prensa, donde yo escribía, entonces una persona me escribió un editorial un sábado. Ahora, ¿una columna de opinión o un editorial del periódico? Creo que una columna de opinión, no estoy muy segura, y entonces me escribió públicamente, pues, que yo de dónde había sacado esos datos, porque daba datos estadísticos. Yo le contesté en mi blog muy calladitamente, agradeciéndole mucho a la persona, porque yo me sentía muy solita, que nadie me leía, y esta persona me hizo el honor de contestarme en el periódico, y le pasé los datos de dónde había sacado yo, lo es la estadística. Ahora una pregunta a vos, Carlos. En relación a confidencial, de todas esas columnas que has leído, ¿cuál es la más leída? Perdón, que has reseñado, ¿cuál es la más leída? Según los registros de Google Analytics, y esto no lo inventamos nosotros ni nadie, sino que es un registro automático, es esa que se titula El Buen Sexo Anal. Está en los archivos, se publicó hace como cuatro meses, y la gente la sigue leyendo. De alguna manera circula en las redes y vuelven a la columna de Ana Salgado. Y se seguirá leyendo seguramente el día de mañana. ¿Cuál es tu próxima columna? Voy a escribir acerca del síndrome del hombre casado. Vamos a esperar la columna para leerla, invitamos a todos los interesados en estos temas, que somos todos los seres humanos, toda la humanidad, hombres y mujeres, a leer el blog Sexo Sentido de Ana Salgado en Confidencial. Gracias Ana, gracias Guillermo, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.